Y no le busques en la Rancho Grande, el R.G. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito es Michoacán, mi amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no te acabes, compa, Nacho! ¡Vamos llegando a Cherán, oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡R.G! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Y viva México! ¡Ja, ja, ja! Michoacán, Estado querido, Michoacán Ahí está mi nido, cuánto siento con tan solo recordarte Yo jamás voy a olvidarte Michoacán Michoacán, estado querido Michoacán, ahí está mi nido Cuánto siento con tan solo recordarte Yo jamás voy a olvidarte Michoacán Michoacán, estaba querido Michoacán, estaba querido